Eres tú, tú eres amor This is love Jesus came and died and gave his life for us Vamos a ver el tutorial de Dios es Amor de Gilson Un nuevo disco de Gilson que se viene de Gilson Project en español Y empecemos Lo que estoy utilizando en esta canción es un drive Un overdrive, un reverb y un delay a 355 microsegundos Este es el tiempo Y se usan en toda la canción, lo dejas puesto toda la canción Y así que esto es lo que hace en el intro Sería el acorde de... Lo que está haciendo en el intro es el acorde de Fa sostenido Fa sostenido y luego le quita medio tono Y luego un Si Que sería así Lo que se está haciendo únicamente es alpejear el acorde Alpejear las tres notas Y luego disminuye En el dedo... En el dedo 4, en el traste 7 se va al 6 Y luego hace el acorde de Si Luego de eso pasaríamos a lo que es el coro En el coro está haciendo esto Lo que está haciendo es tener el dedo 2 en el traste 10 En la cuerda 3 Y luego el dedo 3 y el dedo 1 en el traste 11 y en el traste 9 Va a ser Eso es lo que va a estar haciendo Luego de eso está haciendo ese re quinto Lo que estamos haciendo ahí es en el traste 5 Lo que estamos haciendo ahí es en el traste 6 En el traste 7 en la cuerda 2 Y en el traste 9 en la cuerda 1 Luego de eso se queda haciendo otro re quinto Que sería así Que únicamente estás utilizando el traste 7 Y el traste 6 Luego de eso se repetiría otra vez lo que es el verso Y el traste 6 Y el traste 7 Luego de eso Luego de eso Lo que estoy haciendo ahí es en la cuerda 3 en el traste 16 Va a ser el 16 Va a ser el 16 Luego me voy a la cuerda 1 en el traste 14 Luego va a ser dos veces así Que sería cuerda 3, cuerda 1, cuerda 3, cuerda 1 Luego va a ser en el traste 16 en la cuerda 1 Luego voy a mover mi dedo 2 en el traste 15 Y sería la misma figura de abajo Luego de eso me iría al traste 13 En la cuerda 3 Y en el traste 13 también en la cuerda 1 Y sería 3, 1, 3, 1 Y luego metería mi dedo 4 en el traste 14 Luego de eso sería 12 12 en la cuerda 3 y... No, perdón 11 en la cuerda 3 y 11 en la cuerda 1 Sería 3, 1, 3, 1 Y luego sería el traste 9 Y luego de eso se volvería a repetir lo que es el coro Y otra vez el requinto este de... Si te gustó dale like al video Igual agrega los favoritos Suscríbete Pásate por el canal Igual ahí está bajo la página de Facebook Por si quieres entrar Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Gracias!